Nos encontramos en Valparaíso, en jornadas muy especiales, en el marco de una fecha redonda que nos permite pensar qué fue lo que sucedió, lo que sucede y cuáles son las trazas, las marcas que van quedando en las construcciones de lógicas democráticas, entendiendo que muchas de esas marcas de las dictaduras latinoamericanas tienen repercusión en la actualidad, no sólo aquí en Chile, en Valparaíso, sino también en otras partes de la región, en esta encadenación, en este encadenado, en esta lógica estructural que se armó con los planes de persecución de las dictaduras latinoamericanas tan sufrientes en muchos de nuestros países. Tenemos el lujazo de tener aquí en el Parque Cultural de Valparaíso de la Memoria a Estela Beratís Quintar, ella es directora del Instituto de Pensamiento y Cultura en América Latina, profesora en enseñanza primaria y preescolar, maestra en investigación educativa y doctora en antropología social argentina, residente en México. Estela, bienvenida a Claxo TV, gracias por estar aquí. Gracias, Gustavo y todo el equipo, yo los he ido siguiendo y realmente vuelvo a decirte que están haciendo un trabajo muy bonito y así que más bien gracias por mirarme como espacio de posibilidad de diálogo. Y como decís, qué hermoso este lugar, hay un cielo y un mar detrás nuestro, maravilloso. Para pensar algunas cuestiones. Para pensar. Estela, hay tantas dimensiones que me encantaría poder hablar contigo, entiendo que va a ser unos minutos y aparte porque está muy frío aquí, pero por lo menos para poder dialogar unos minutos, vivimos en un momento de disputa complejo en el marco de una conmemoración muy dramática como fue el comienzo de la dictadura aquí en Chile, pero también sirviendo para pensar en las memorias, en la reconstrucción de esas memorias, en cómo se construyen algunas objetividades en base a esas memorias. ¿Cuáles son los primeros sentimientos que te genera estar aquí en Chile en este momento tan particular en el marco también de tu historia personal y familiar? Bueno, la verdad que es una pregunta que me hace latir un poquito más fuerte el corazón por varias razones. Unas más personales, como decís, otras más de memorias, de recuerdos. En primer lugar, mi maestro y compañero Hugo Semmelmann fue quien fundó el Instituto Pensamiento y Cultura en América Latina y por supuesto resuenan en mí muchos de sus comentarios, muchas de sus experiencias y de sus vivencias. Una pregunta importante por la cual dejó de ser sociólogo rural y fue desplazándose a la epistemología y como sabés, ha hecho un gran aporte desde la epistemología, replanteándose todas estas formas tradicionales del pensar teórico en términos de lo epistémico. Y la pregunta que se hacía era, ¿qué nos pasó? Y es una pregunta que nos atraviesa a todos, ¿qué nos pasó? Sobre todo en Chile, él era amigo personal de Allende y en ese, ¿qué nos pasó? Decía que fue como la germinación, como el pensar seminal, diría Cush de todo un despliegue, de retorno sobre sí, de lo poco que leemos nuestras realidades. Mucha explicación teórica, bueno y más en ese momento, una gran erudición, una gran explicación de lo que era un revolucionario, de lo que eran los sectores populares y demás. Sin embargo, había mucha conciencia teórica y poca conciencia histórica. Y eso nos costó muchas tristezas. Eso también nos permitió a muchos de nosotros repensarnos desde nuestros lugares. Yo vengo de la teología de la liberación, más articulado a lo nacional y lo popular, en Argentina. Y entonces esa pregunta de qué nos pasó, me pasaba también a mí. Yo no estuve exilada, pero me auto-exilé, podría decirse, con algunos de nuestros presidentes, porque para mi generación todo lo que fue la post-dictadura, digamos, no fue solamente la apertura al llamado neoliberalismo, como con Menin y todas estas cosas, sino que la dictadura fue para América Latina, para nosotros en IPECAL, la apertura de un largo proyecto que continúa hasta ahora. Entonces, pensar la dictadura como un golpe militar es como sesgar la dictadura. Ese fue, digamos, fue lo necesario para instalar un ataque frontal a unas subjetividades con capacidad de transformación y de sueño. Era necesario la muerte. Y junto con ese proyecto de muerte, se ha ido continuando, digamos, una necropolítica que no pasa por la muerte solamente física, sino que también por una, digamos, disminución, una licuación de la subjetividad política, del pensamiento político. Y este largo proyecto de dictadura que todavía tenemos, que fue dictadura militar, después fue la dictadura hacendaria, digamos, en todos los países de América Latina, después le continuó la dictadura de los medios de comunicación, fueron minando, fueron como, digamos, reduciendo desde el miedo, porque no era solamente el miedo de la dictadura militar, sino el miedo económico, el miedo de la precariedad, las pérdidas que se fueron generando. Por eso digo, la necropolítica no es un problema solamente de muerte física, sino de esta alienación de la subjetividad, que hoy hace que tengamos unas realidades totalmente licuadas, diseminadas, un pensamiento político muy descolocado, diríamos, en términos de pensarnos desde un pasado que no nos da los elementos categoriales, teóricos, metodológicos de lectura del presente, y un presente que en esta licuación, en esta disminución de una subjetividad deseante de transformaciones colectivas, quedábamos como entrampados en una diletancia entre la nostalgia, la tristeza y una angustia, angustia de presente, como decía Silvia Bleschmann, Dolor, País. Qué gran intelectual, qué pérdida tremenda. Enorme. Digo, porque cuántas cosas que aportaba con esa mirada sobre los 90, de una manera tan brutal por un lado, pero que abría a los ojos de lo que sucedía. Y pensaba, mientras que te escuchaba, cuánto de esta construcción a lo largo del tiempo, que tú decías, comienza con las dictaduras, porque continúan, dictadura del neoliberalismo, la de los medios de comunicación, cuánto de eso, la lógica de la meritocracia instará al día de hoy, se transforma en una nueva dictadura, en la cual la responsabilidad inclusive es personal, de no poder cumplir nunca con lo que uno debería hacer, ¿no? Eso que decís es realmente dramático, porque junto con esa dictadura, digamos, se instala. Y lo digo desde haber vivido una Argentina, en mi caso, porque en esa época vivía en Argentina, impregnada de solidaridad, impregnada de valores que tenían que ver con la apuesta por lo comunitario, o por la apuesta por el otro, Feisman, ¿no? Escribió, ¿te acordás? La patria es el otro, pero eso fue una metáfora corporal, ¿no? De piel. Y eso en este individualismo brutal, pero además, bueno, es una crítica que podemos hacer también de nosotros mismos en la academia, y hasta donde se asumió, probablemente Argentina no tanto como en otros países, todas las políticas, digamos, yo digo, de privatización de la público, en términos de meritocracia, en términos de un pensamiento indexado, como llamamos nosotros en Ipecal, la búsqueda de estar constantemente sobrevaluado, sobrevalorizado por categorizaciones de calidad que configuran una meritocracia totalmente competitiva entre nosotros y de disolución de comunidades de pensamiento y de referencia. Pensaba y lo importante que siempre se habla en Claxo de hablar de ciencia abierta, la difusión del conocimiento en acceso abierto, cuanto de, inclusive, la forma de publicación de los trabajos científicos es parte de cierta deconstrucción, inclusive de esas grupalidades que se pueden llegar a dar, ¿no? Porque por ahí es más importante que en qué revista se publicó algo y cuán citado es determinado investigador y no qué transformadores en la sociedad en la que está. Ay, tal cual. Me encanta escucharte porque esto a veces uno queda como fuera de lugar diciendo esto en términos que pareciera generacional hoy ya es una angustia existencial porque hay países en la que esta estructura jerárquica y meritocrática no deja el paso a la gente joven y no se va renovando una capacidad de mira del presente y del futuro. Entonces, se va complejizando la producción de conocimiento histórico, se va complejizando, digamos, una posibilidad de producción de pensamiento crítico porque esa es la otra cosa. Digamos, la crítica se transformó en una crítica teórica más que en una crítica histórica. y acá tenemos un problema porque la crítica teórica digamos, también se vuelve un obstáculo para la crítica histórica o sea, no es lo mismo pensar críticamente que leer autores críticos, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que empezó con la dictadura militar esta disolución y creo que es magnífico como estás comprendiendo hasta llegar al Laufer, ¿no? y una confusión tremenda de quedar entrampados en lo que nosotros llamamos una semántica oxymorónica o sea, una manera de hablar de los políticos que entrampan entre el discurso del imaginario pero que después en lo real se disuelve entonces hay una subjetividad entrampada entre lo imaginario lo real y lo simbólico que entra en tensión y en confusión de sin sentido Estela, ¿cómo en las mismas sociedades encarnan cuestiones tan profundamente y diametralmente contradictorias? Pienso los movimientos feministas de los últimos años no solamente tan dinámicos sino imponiendo gran parte de las políticas públicas en varios países profundamente transformadores y generadores de un nuevo sentido social en muchas cuestiones y en los mismos países se encarnan las lógicas más retrógradas en el sentido conservador, violento de búsqueda casi de valorización de los periodos más dramáticos de las dictaduras digo, ¿cómo conviven esos mundos? digo, ¿es solo la lógica de Grieta o hay otros entrecruzamientos que tienen que ver con este desarme que no necesariamente todos estamos entrecruzados por el desarme de lo grupal y algo de eso complica? Muy buena pregunta Gracias Muy buena pregunta fue parte de los debates que tuvimos aquí y yo creo que o por lo menos lo que venimos conversando incluso en el GT yo pertenezco al GT al grupo de trabajo de pedagogía crítica y educación popular creo que más que Grieta es una profunda fragmentación de la realidad entonces tenemos probablemente es políticamente incorrecto lo que voy a decir pero las luchas se han vuelto tan sectoriales tan sectoriales de reivindicación y tan sectoriales que siento que a veces perdemos de vista lo común como proyecto emancipador entonces la emancipación empieza a ser discursos sectoriales más que discursos de proyectos más encontrados por ejemplo para algunas elecciones en Colombia por ejemplo la lógica de poder porque estamos frente a un sujeto neoliberal atravesado por estas cuestiones de la competencia de la lógica de la lógica de interés de la sobrevivencia entonces a veces las sectorizaciones son más espacios de posibilidades de lucha de interés que espacios de construcción de proyectos sociales entonces claro a lo mejor si alguien escucha esto puede entender que bueno porque además es eso lo que se provoca que estamos todos en contra de todos porque dijiste una palabra de más o sea el semiocapitalismo como le llama Bifo nos está nos está desencontrando más que hacer el esfuerzo por crear espacios de posibilidades como decía Hugo entonces por ejemplo justicia social sigue siendo una categoría central para discutir que no es sectorial y que y que y que tiene que ver con los modos de vivir en una justicia digamos donde todos estos discursos rotos por pedazos deberían deberían articularse no sé si estoy siendo muy abstracto no clarísimo no no se tiene clarísimo aparte a medida que vas diciendo se me ocurren miles de situaciones en las que ocurre eso y pensaba que interesante que el planteo pueda también enmarcarse en una lógica de ponerse al frente de ver que que pasa también en sectores porque a veces es más simple solamente ver lo que lo que aterra más lo que genera temor desde afuera y no ver también que no se puede construir y como atraviesa también cosas muy similares a sectores inclusive desembarcados dentro del progresismo o de los progresismos pensaba Estela y agradeciéndote enormemente por esta charla en este frío tan grande pero por esta charla además me encantan tus preguntas y te pido disculpas si me engancho mucho pero por favor genial pero yendo al tema concretamente del espacio educativo digo que entiendo que la diversidad de lo que sucede es muy es muy grande pero también entiendo que hay un poder de transformación muy grande porque desde ese espacio porque muchas situaciones pioneras relacionadas con las memorias relacionadas con los derechos humanos se construyeron en los espacios educativos y fueron profundamente pioneros y pioneras que generaron ahí en qué momento nos encontramos o cuál es tu lectura con respecto a esos espacios en este momento de disputa de poder tan complejo y tan angustiante para muchos sectores de la sociedad yo creo que ese es el espacio de disputa uno de los espacios de disputa más importantes la lucha siempre lo fue la lucha es por lo simbólico por eso el sistema educativo fue tan importante cuando se crean los estados de nación pero en los últimos años que diré 20 años más o menos no estoy segura si fue 20 y pico de años se cambió deuda externa por educación y digamos el cambio de deuda externa por educación generó unos condicionamientos de los países dramáticos de eso no se habla mucho porque incluso hubieron gente progresista que no vale la pena nombrar que impulsó también esta deuda este intercambio de deuda entonces ahí tenemos un problema pero también hay digamos una una apuesta desde lo comunitario y cuando digo comunitario no estoy hablando de los pueblos indígenas porque parece ser que la comunidad es privativa de los pueblos indígenas y no es necesariamente así lo comunitario surge incluso desde la época de del flaquito de arriba como decimos en Argentina en aquella época hablábamos las comunidades de base de los cristianos las unidades básicas bueno entonces hay muchas formas de comunitarizar y ahí yo creo que hay que hacer una apuesta por la construcción del sujeto comunitario como alternativa al sujeto neoliberal un desafío importante que está asumiendo México por ejemplo ahora es con la nueva escuela mexicana y bueno y ojalá llegue a Montepuerto porque lo que está haciendo esta apuesta es un cambio epistémico y político que a veces digamos uno le puede hacer algunos señalamientos pero lo cierto es que está haciendo una apuesta importante creo que que ese es un lugar que que hemos como te puedo decir creo que en algunos países como Argentina es un espacio que se dejó de cuidar y lo digo con haciéndome cargo y sin descalificar nada pero creo que hoy por ejemplo el nivel de información pasa por el TikTok las maneras de construcción de conocimiento en los espacios de formación de sujeto todavía siguen siendo disciplinares como en la época de Comenio digamos digamos que esos son espacios que tenemos que recuperar diría ya lo decía Jauretche entonces creo que hoy más bien desde una mirada crítica de lo educativo creo que es un espacio que tenemos que recuperar no solamente disputar sino que recuperar porque porque sin ese espacio es difícil que cambiemos porque la cosa pasa por como nos pensamos en el mundo si no cambiamos la manera de pensar vamos a estar en problemas entonces pasar de un pensamiento tan colonizado a un pensamiento histórico y rearticulado composicional es el desafío Estela te agradezco un montón porque más allá del momento complejo y de las complejidades que has relatado nos ayudaste a mantener cierta lógica de esperanza en qué camino se puede construir y eso me parece que es esencial porque sin eso es muy difícil gracias un placer enorme para mí también